El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, Dios, hagan pues todo lo que les digan, pero lo imiten en sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo que hacen para que los vea la gente, ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llame maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra le llamen Padre, porque el Padre de ustedes es sólo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo, hemos escuchado una dura crítica de Jesús a las autoridades religiosas de Israel, representadas en los escribas y fariseos. Los escribas eran los estudiosos de la ley de Moisés, la cual conocían muy bien. Los fariseos, en cambio, eran estrictos cumplidores de los mandamientos y los ritos de esta ley. Lo primero que llama la atención en el texto del Evangelio de hoy es que Jesús no se dirige directamente a los líderes religiosos a quienes critican, sino a la multitud, a un gran número de personas que seguramente se habían acercado a Él y lo rodeaban para escucharlo, y a sus discípulos, quienes siempre estaban con Él y lo acompañaban. Este dato podría indicar que las actitudes y las acciones que Jesús critica de aquellos dirigentes religiosos no es algo exclusivo de ellos, sino que todas las personas que lo escuchaban podían actuar en su vida de la misma manera. Y por eso, para Jesús, era importante que todos escucharan lo que iba a decir. Jesús no pone en discusión la autoridad magisterial de escribas y fariseo en relación con la ley de Moisés, ni mucho menos el valor religioso y ético de la ley en la que Dios había revelado su voluntad. Lo que Jesús condena de ellos es su vida incoherente, pues enseñaban una cosa y hacían otra. eran excesivamente legalistas y rigurosos y vivían dominados por la rigidez mental y arrastrados por su afán de exhibicionismo. Toda la crítica de Jesús contra estos hombres de la religión se podría resumir en la lapidaria frase que escuchamos al inicio del texto, refiriéndose a ellos. Dicen una cosa y hacen otra. O bien, no hacen lo que dicen. Esta gente hablaba con la autoridad de Moisés, daban cátedra en su nombre para exigir a los demás lo que ellos mismos no vivían. Jesús nunca soportó la mentira, la hipocresía y la doblez de vida. Estas actitudes las denunció siempre como gravísimos pecados y por eso critica la incoherencia de vida de esta gente. Dicen y no hacen. Dicen una cosa y hacen otra. Hay un abismo entre lo que enseñan y lo que practican, entre lo que dicen y lo que hacen. Entre lo que exigen a los demás y lo que se exigen ellos mismos. Lo que Jesús condena en los hombres de la religión de su tiempo es un vicio que va más allá del ámbito de la religión. Es una actitud hipócrita que trasciende el tiempo y sigue siendo una actitud sumamente negativa también hoy, no sólo en la religión, sino en todos los ámbitos de las relaciones humanas. En italiano existe un dicho que se refiere precisamente a esta incoherencia entre el decir y el hacer. Tra il dire e il fare, che di mezzo il mare. Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, decimos nosotros en español. Es decir, entre el decir y el hacer hay un abismo. Pasar del decir al hacer es algo muy exigente. En realidad, sólo Dios hace lo que dice. Sólo Él es fiel a sus promesas. Sólo Él cumple lo que nos promete. También Jesús vivía lo que predicaba y lo que decía era reflejo de su propia vida. En Jesús, el decir y el hacer coincidían. Nosotros no logramos ser así. No somos como Jesús. No siempre somos coherentes. No siempre logramos hacer lo que decimos. Muchas veces prometemos y no cumplimos. O decimos una cosa y hacemos lo contrario. Y no necesariamente por mala voluntad. Muchas veces por olvido, por descuido, por debilidad o por egoísmo. Es propio del ser humano esta inestabilidad, esta incoherencia existencial en el corazón. Este debe haber partido el corazón por dentro. El problema es cuando esta incoherencia entre el decir y el hacer se vuelve todo un estilo de vida. Cuando arraiga en el corazón y nos volvemos personas dobles, mentirosas, que hablan y nunca hacen lo que dicen, que prometen y nunca cumplen. O que dicen y luego hacen siempre lo contrario. O dicen una cosa y hacen otra. Estas son personas incoherentes. Son personas que no tienen credibilidad ni son confiables. Nunca le confiaríamos algo importante a alguien así. Pues podría decirnos que sí y luego no hacer lo que dijo. No podemos confiar en personas que nunca muestran con sus obras las palabras que dicen. No son confiables. No son creíbles. Lamentablemente hay mucha gente así. Y lo que hoy la sociedad y la iglesia necesitan son personas de una sola cara. Que caminen en la verdad. Que hagan lo que dicen. Que cumplan lo que prometen. Que no digan una cosa y hagan otra. Las personas que no son coherentes y no viven lo que dicen ni cumplen lo que prometen, hacen mucho daño. Socavan la confianza en las relaciones. Crean rupturas y malos entendidos. Provocan decepciones y frustraciones. Hay muchos ejemplos. Pensemos en los dramas de la infidelidad matrimonial. En donde se dice con la boca, te amo, pero con la vida se hace otra cosa. Pues se tiene el corazón en otro sitio o ya ha entregado a otra persona. Otra forma de incoherencia es la hipocresía es la hipocresía de quien te asegura con sus palabras su afecto y su amistad, pero que a tus espaldas habla mal de ti, te difama, levanta chismes en tu contra y puede llegar incluso a dañarte. Esta es la doblez que hace daño. Si la falta de credibilidad y de confiabilidad es grave en las relaciones interpersonales y familiares, es mucho más grave cuando las personas implicadas en estas relaciones dobles son personas que tienen serias responsabilidades sociales. Podemos imaginar una sociedad en mano de gente así. Hay quienes afirman luchar por la justicia y defender los derechos humanos, pero en su vida, en su conducta y respetan a quien piensa distinto. Actúan con autoritarismo, humillan, excluyen y propician nuevas relaciones de sometimiento, doblez de vida. Hay educadores que enseñan en las aulas, pero con su conducta deseducan a quienes pretenden formar. Se educa más con el ejemplo que con la palabra. Hay quienes se autoproclaman revolucionarios, pero que no están dispuestos a revolucionar su corazón. No se plantean transformar sus vidas pues son incapaces de aceptar los errores cometidos. Y hablando de estas personas que tienen responsabilidades sociales, no podemos dejar de lado el cinismo de los que dicen ser socialistas y solidarios. pero lo que menos hacen es socializar pues viven encerrados por miedo en sus búnkers. Ni tampoco son solidarios pues viven destrozando el entramado social y todo lo que hacen es para enriquecerse y proteger sus propios intereses y privilegios. usualmente esta gente cínica dice estar con el pueblo pero lo que hacen es usar al pueblo como pretexto para tapar sus actos de corrupción. Llegan incluso a hablar y a autoproclamarse pueblo presidente pero luego piensan en lugar del pueblo y anulan a este mismo pueblo impidiéndole ejercer sus libertades fundamentales. Hay otros líderes políticos que se presentan como dispuestos a ser servidores de la gente y del pueblo pero viven lejos de la gente y con su estilo de vida demuestran que ni siquiera les gusta ser pueblo. Tantas veces desgraciadamente también los mismos sacerdotes predicamos la caridad pero en la vida somos egoístas. Hablamos de la cruz pero vivimos en la comodidad y en la abundancia. Proclamamos el valor del servicio y nos servimos de la gente y a veces la tratamos con grosería en todos los ámbitos de la vida. Existe este terrible drama que denunció Jesús. Dicen una cosa y hacen otra. Y pudiéramos multiplicar los ejemplos pero la crítica que Jesús hace hoy más que una condena es una luz un camino nuevo que nos invita a recorrer. Seamos siempre los primeros en vivir lo que decimos enseñamos o predicamos. la convivencia humana es más sana y hacemos mucho más bien a los demás cuando en nuestro corazón no hay doblez. La sociedad necesita líderes íntegros cuya vida genere confianza y la Iglesia necesita de personas creyentes que también sean creíbles. sigamos el ejemplo de Jesús quien nunca abandonó la autenticidad ni se dejó llevar jamás por la doblez y por la mentira. En el espejo de la vida reflejemos la imagen de la integridad de Jesús con palabras sinceras y acciones coherentes por el bien de la convivencia humana y para que el mundo conozca a través de nuestra conducta la belleza de la verdadera integridad. Amén.